Muy buenas tardes amantes de la columbicultura y de la columbofilia, mi nombre es Joel Rodríguez, presidente de Winsor Steel Productions. Por esta vía tenemos gusto de traerles la primera suelta de regularidad del 2016 del palomo deportivo desde Miami, Florida, en el picadero Humir, donde va a ser localizada la primera suelta de este gran deporte, el primero de muchos de este nuevo año. Espero que los disfruten y nos vemos en el aire. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 y por cada minuto es un punto, o sea, vamos a completar las dos horas con 120 minutos y todo aquel palomo que se encuentra al cerrar la suelta en el espacio de las dos horas cogerá lo que es el cierre de suelta. ¿Cómo es la parte de la sesión de eliminatoria? Creo que va a ser cada tres domingos. ¿Para qué es la suelta de cada tres domingos? Ok, nosotros comenzamos la temporada por regularidades, o sea, se vamos a volar desde enero hasta junio o principio de julio. Cada regularidad comprende tres domingos. La primera regularidad son tres domingos, al que más puntos coja en la tercera suelta de la primera regularidad, y constitucionalmente pasamos a la segunda regularidad, aunque también vamos a celebrar eventos conmemorativos, como por ejemplo, darle memoria del 4 de julio, vamos a hacer otros eventos recordando a aquellos colombicultores que no se encuentran vivos, que ya partieron, que en paz descanse. Vamos a tener también competencias conmemorativas a esos palomos, a esos colombicultores que ya no están, como por ejemplo, vamos a hacer el memorial en darle reconocimiento y homenaje al gran colombicultor Ricardo Laurente, más conocido como Kiko. Va a ser una de las actividades que vamos a celebrar, como vamos a celebrar también el 4 de julio, vamos a celebrar la Copa Presidente. Y aquí estamos, dándole a entender este deporte tan bello que nosotros practicamos, y para aquellos que no conocen este deporte, nuestras puertas en la Federación Americana de Colombicultura están abiertas para todo aquel que quiera inscribirse. No importa que no sepa, nosotros les vamos a enseñar cómo es el cultivo de la paloma deportiva. Bueno, esto ha sido una invitación y una explicación para los amantes del palomo deportivo, y para los que no tenían idea, más o menos vayan sabiendo lo que es. Muchísimas gracias, señor Mario Chanetón, por esto. Un placer, y esperamos que gane mejor. Muchísimas gracias, señor Mario Chanetón, por darnos esta explicación, y nos vemos en el aire, espero que disfruten, como ya dijo, esto va a ser una competencia muy continua. Empezamos en enero y no terminamos hasta junio o julio. Así que nos vemos en el aire, y espero que disfruten los videitos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero ya aquí es paloma. Dime al chico que tengo plumas aquí. Dale, que tengo plumas aquí. No, y el barrio también. El barrio de Manolito no está aquí. ¿Oíste? No, no, el barrio no ha llegado. No, el barrio no ha llegado, porra. El barrio no ha llegado. Espera por aquí. Entró con el pinto. Y embosqueado. Entró con el pinto y embosqueado. Ahí, había, había, venía para los dos días de aquí cuando yo me fui. Sí, sí, sí. Ella estaba sola con el pinto. Fíjate que yo venía caminando y me bajé a ver todos los... Bueno, ella entró aquí nada más con dos palomas por arriba de todo ello. Con el pinto y embosqueado. El embosqueado. Sí, ya, ya. Están muy desplazados. Sí, ya, ya. La clasificación de la primera suelta. Palomos. El pinto del pupi, 104 puntos. Humado. El ferro del caudillo, 87 puntos. Azul. Empedrado. El malcriado, 87 puntos. Perdido. Moteado. El psiquiátrico, 87 puntos. Empedrado. El eslabón, 82 puntos. Canelo. El pimienta, 75 puntos. Bayo. El tostado, 70 puntos. Bayo. El serio, 70 puntos. Bajo la pluma ahumada, número 57. Estas son las puntuaciones de la primera clasificación. Nos vemos en el aire. Hasta pronto. Estas son las puntuaciones de la primera clasificación.